ahorita pasamos aquí a la tienda fiesta vamos a agarrar atún que necesitamos para el día de mañana abre la bolsita no me 2 vamos a llevar 5 pues para compartir el día de mañana dónde vamos al zoológico y vamos nada más tú y yo y tus primitos este lo tienes tú ves y en lo que salada de atún porque betsy no le gustan mucho los sándwiches de jamón vamos a llevar lonche porque como es este una semana muy ocupadas me imagino que va a haber mucha gente y vamos a hacer muchas filas para comprar comida adentro del zoológico entonces vamos a llevar lonche para los niños por petición de betsy quiere venir a verlos los crabs mira esto es muy pobrecito mira betsy ven mira sus antenas de él está volteado hay que voltearlo ok pobrecito está volteado estamos tratando de ayudarte no nos muerdas no le metan la mano llevaron las manzanas hay que llevar están 3 por 99 centavos vamos a llevar mami porque en la casa solamente tengo como unas 3 son 3 falta una más ok ya la agarraste échala aquí en la bolsita tenemos 3 manzanas vamos por la mayonesa y pan mayonesa y pan miren si agarramos una bolsita esta está a 5.23 salen 4.23 y está muy rica esta y todavía tenemos un cupón de 25 centavos miren aquí por el pan acá está vamos a agarrar pan a ver dónde lo encontramos yo casi por regular aquí no compro la comida en fiesta pero cuando es así en emergencia si paso aquí vamos a llevar unas galletitas de coco a tu papá le gustan mucho con café pónselas aquí adentro mami y vamos a llevar oh esas son las que nos gustaron en méxico betsy si agarra unas vamos a llevar el pan que necesitamos quieres ese si ese está bueno ponlo aquí aquí adentro muy buenos días hoy es el siguiente día y es el día que vamos a estar yendo al zoológico me levanté a la misma hora que mi esposo se va a trabajar ahorita todavía está como oscuro como cambiaron el horario pero disculpen mi apariencia pues me acabo de levantar quiero preparar el lonche que vamos a estar llevando ya tengo algunas cositas aquí estoy cociendo unos huevitos porque voy a hacer una ensalada de atún y lleva huevito cocido manzana mayonesa sale bien rica ustedes han de decir huevo y manzana pero si ustedes lo probaran está delicioso aquí tengo manzanas y estos jalapeños los voy a secar bien que los lave me los voy a llevar pues por si se nos antoja uno y aquí tengo la mayonesa esto lo voy a estar poniendo aquí traje esta nueva porque esta ya me queda muy poca se me hace que con este completo tengo el pan que voy a estar llevando estas ahorita las puse en bolsitas tengo estas de acá extra fresas para betsy esos son para mí porque a betsy no le gustan son como unas barritas un snack estos los compramos en la tienda ayer betsy quería uno y pues yo agarré otro esta es la mochilita que vamos a estar llevando entonces necesito ver si me va a caber todo aquí ya puse servilletas una cuchara yo creo que me voy a llevar unos platos estos de aquí miren estos que no ocupan tanto espacio si me caben me los llevo todos por si acaso los demás ocupen voy a pelar la manzana picarla preparar el atún lo bueno que a betsy si le gusta el atún pudiera llevar sándwiches de jamón pero a betsy no le gusta el jamón a ver si me gustan con jamón y queso y su lechuga bien ricos pero ella no le gusta nada lo que es jamón los winnies que es la salchicha no le gusta nada entonces por una parte está bien cuando es algo así como de un picnic o algo pues tengo que preparar otra cosa yo ya acabé de preparar la ensalada de atún así quedó solamente le puse la manzana el huevo también se lo piqué solamente le puse una yema no me gusta mucho la yema mayonesa sal y pimienta está fresquecito va a quedar bien rico con los sándwiches aquí está el pan pero se me hace que aquí voy a poner aguas y sodas para que se mantenga frío las manzanas de betsy y las fresas voy a poner aguas y cocas y esto lo voy a meter en mi mochila que traigo voy a traer la mochila que se cuelga atrás y ya este me lo llevo así por acá ya tengo preparada mi mochila solamente llevo wipeys para cualquier emergencia y aquí llevo también cosas como pastillas cositas personales mi bolsa voy a poner mi cámara y mi teléfono ya nada más me falta peinar a betsy anda haciendo aquí fotos y más fotos y más fotos ay que chula déjenme guardar esto de aquí voy a poner las abritas ahorita vengo aquí al refrigerador de afuera tengo aguas voy a llevarme unas cuatro están frías así para traer aguas ya si nos hace falta pues compramos allá no quiero llevar tanto tanta cosa cargando ok ahora sí para llevármelas ahí está ahí está mi betsy tome y tome fotos ay betsy te falta una te falta una calceta vamos a peinarte mujer ándale voy a acomodar también estas cocas pequeñitas que compré ayer pero estoy pensando poner así a ver si caben paparaditas otra agua y otra coquita aquí llevo mis jalapeños me ocupo muy bien esto me lo voy a llevar así solamente dos que estén fresquecitas déjenme ver si tengo un un hielito para ponérselo aquí arriba para que se mantenga fresco tenía estos y los vamos a poner aquí y puse un pequeñín aquí por un lado para las cocas ahora sí a cerrar esto nosotros ya nos subimos aquí al carro ya estamos listas para juntarnos con mis cuñadas bueno con mi cuñada y con mi concuña va a ir mi cuñada chemi y mi concuña a lupe están lista para el zoológico y si a qué animal quieres ir a mirar el más 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 que quieres ir a mirar que te encantaría mirar otra vez recuerda que los leones o si es cierto que abrió la bocota en el vidrio ok vamos a ver si están ahí que si fue cuando fuimos con mi sobrina emily pero si ya vamos a juntarnos teníamos que juntarnos a las nueve y media llegó mi cuñada lupe y acá está mi cuñada chemi del otro lado viene bien el bien es bien 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 es bien alentada vamos a pasar a desayunar aquí alma y tanos antes de que se acabe el desayuno a las 10 y media se acaba son las 9.58 vamos a ver porque ya hace hambre betsy tienes hambre ya comiste que comiste nada ya ves chismosa ya están todos los chiquillos aquí en la mesa listos para recibir su almuerzo wow que el que cool table cambia de colores al de allá si cambiaba verdad vamos a agarrar algo de toma voy a agarrar un popote para betsy se me olvidó este es el de betsy ten betsy ve ábrelo para ponerte la papita adentro a ver si le pedí un juguito de naranja quieres una servilleta o estás bien ah ahorita ya después de desayunar ya agarramos camino para el zoológico nos quedan aproximadamente quedan veintidós minutos para llegar todavía nos queda nos queda buen trámite tenemos un trafic al enorme está la línea súper llena miren acá ya tenemos rato dando vueltas y vueltas mi cuñada y mi concuña andan en otro rumbo y lo que queremos saber es este dónde podemos estacionarnos para poder caminar en carro dice que falta una hora y media cuando es regularmente como seis minutos para llegar pero es que se me hace que toda la gente quiso venir al zoológico y más porque mañana que es jueves viernes sábado va a estar lloviendo entonces creo que escogimos un mal mal día para venir al zoológico vamos a ver si podemos salir de este atoradero estacionarnos por ahí y caminar para el zoológico esto es un caos ahorita ya después de un buen rato ya este encontré de estacionamiento de esos 20 minutos hicieron como una hora o dos horas para para poder llegar aquí al zoológico estaba la fila enorme ya me daban ganas de regresarme a mi casa que bonito el lago o río no sé qué será salud mami y ahorita ya venimos aquí todos en fila ahí van todos los premios esperemos no nos lleven nuestros carros donde los dejamos miren las las filas todavía enormes ya casi llegamos estás contenta betsy sí ves está emocionada de ver al león al chango a león ok vamos pues ya vamos a llegar aquí donde nos van a revisar nuestro ticket y lo compramos en línea para que fuera más rápido betsy este es el tuyo y este es el mío hoy está a mitad de precio salió 8 dólares y el mío salió a 10 están listas sí sí el tuyo enséñale primero ese gracias gracias mami miren cuánta gente hay hay demasiada gente qué es mami pues tienen calor mira son los changuitos mira que él anda baile baile están jugando mami te gusta madre sí creo que el bebé changuito no va a salir hoy pero mira ese está peleando creo le los está viendo desde acá arriba anda enojado no sé por qué anda enojado no sé por qué ahorita vas a ver mira mira cómo se baja si ves wow antes no se cae mira cómo abre la boca el changuito saben que ahí adentro ahí está la mamá hay una changuita que creo acaba de tener un bebé le hicieron cesárea y ese changuito quiere entrar anda como enojado este de acá anda comiendo quién sabe qué come mira se fue a tirar ahí abajo con los con los jajaja es mi cuñada chami que tiene mucho comezón miren si ven cómo va a fijarse allá el espejo oh oh ay oh 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 si ella quiere él quiere mirar allá adentro quiere mirar al bebé ahí van los primitos para mirar los siguientes changuitos si los miran allá están pero están bien escondidos mira mi padre es un bebé tú te veniste bien preparada jejejejejeja yo también traje verdes mira ah sí vamos a empezar a sacar la comida ponla aquí para que se enfríe mami mango Estos hay que ponérselos aquí a ti Ajá, hay recargadas Vamos a poner esto aquí Traje platos, mira A ver, no, deja hacerte tu sándwich A ver, papi Ahí está Vea si lo quieres en sándwich o si lo quieres tiradito Con chips Tiradito Acá hay tuna ¿Quieres un sándwich, tía? Acá hay a tuna también, si te gusta Aquí a burritos si quieres Gracias ¿Quieres tuna, papi? Ok Tiene manzana y tiene... ¿Si le gustará con manzana? Pruébalo, papi Ya, se lo sé ¿Sí? ¿Ves si te gustó el tuna? A ver, Aiden ¿Todavía no? Pruébalo A ver, ¿cómo están? Mira Oh, está grandísima Oh, no La cara de... Mira qué viborón Ay, no No, no, no Yo salgo corriendo Sí, mami El niño me dice que no le haga ruido Que porque está dormida Andan emocionadas con ese pescado gordo, gordo Mira Está bien gordo Oh sí, acá están dos Uy, se atoró Este es un catfish, ¿no? Oh, este sí Bien bigotón que está Miren este cascarón ¿Quién sabe si será de verdad? Me imagino que sí Oh, miren De ahí lo cortaron Está enorme Mira qué hermoso color tiene ese cotorro Ándale Qué hermoso está Hola, dile hola Chiquillo le andan a noble y hable Ya le duelen sus paturrias Hola ¿Puedo decir hola? Dile en inglés Tal vez hables inglés Hello Hello Se está afilando su pico Atrás vamos a tomar una foto A los niños A ver mami Tú vas como la tercera A ver si Así Ándale Andy va en medio Ahí los andan acomodando Siki Bye Pero como anda Andy Vete bien agarradas de la mano Una, dos, tres ¡Sí! ¡Aca con tía! Está rica mamá Después de varias caminadas Ya casi cierran el zoológico Son las cuatro Y lo cierran a las cinco Después de comer Fuimos a ver más animales Y este Ahorita estamos en línea Para ir al baño No hemos ido desde la mañana ¿Ya mami? Ay qué chula vieja Aquí también había para comer Miren y más grande ¿Por qué estamos en línea? ¿Por qué estamos en línea? Betsy estaba emocionada Por ver los conejitos Mira qué hermosos están Ese le está pegando Todo el aire Por eso está greñudo ¿Quieres otra vez? Ajá Están bellos Aquí encima de mí Ay qué lindas Esa silla está muy bonita Pero más bonita están esas preciosas Miren dónde anda el tremendo Acá arriba Mira cómo nos mira Un, dos, tres Hola ¿Te gusta? A ver acá Mira sus barbas A ver tú papi A ver si lo alcanzas Mira Kevin Esa está grandísimo Se parece con Blackie Mira cómo aparece Está muy divertido Chiquillas tremendas Ya hay varias cosas Que hemos encontrado Tiradas en el piso Un tenis Moñitos El día de hoy Está súper lleno aquí Llenísimo Y andamos por un lugar equivocado ¿Queremos ir a ver las jirafas? Miren ahí anda el baby León Ah Viene para la ventana Ahí está el papá y la mamá El baby Qué bonito Qué bonito Pimpi Cuenten Ajá Vamos a bajarnos Viste a hacer las jirafas Vénganse Las jirafas Vamos a ir a las jirafas Vamos a ir a las jirafas Vamos, Siki Aguas, aguas Vamos, Nelly ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ellas están bien A gusto En lo fresquecito Allá está otro Me encantan estos animales Su piel Ay, mira cómo se está dando vuelta Está retozando Anda Betsy viendo Mami, ¿viste cómo se dio vuelta? Sí Mira Mira Diles hola Hola Te dijo hola con la cola, mira Ándale, ándale Le picó algo Hola Diles Betsy, hola Dicen hola Ajá Sí, están bien suavecitos Pero que te correteé uno de esos, imagínate Ya se nos cansaron Y qué velocidad anda llevando ya Ya vamos para la salida Ya después de algunas horas Ya nos vamos Andamos bien cansados ¿Qué traes, Betsy? ¿O van comiendo? Ah, pobre tu tía Después de este puente ya llegamos, ¿no? Después de este puente ya llegamos Buena caminada que nos echamos ¿Para un canje? No ¿Para un canje? ¿Para un canje? Imagínate Qué bonito está aquí Hermoso De allá veníamos De aquel lado Tenemos que rodear todo aquí Y ahí lo llevamos Ya llegamos a nuestro carro Vente por acá, mami Te pica los ojos eso El carrito está aquí todavía Tenía miedo que se lo llevara a la reca Como es un restaurante Pero lo bueno que no Ahora sí, vámonos a casita Súbete, mami Ay, gracias a Dios ya Ya llegamos Vamos a poner todo nuestro equipaje aquí Ya terminamos nuestro recorrido Miren nada más cómo venimos Bien este, chapeadas, sudadas ¿Cómo vienes, Betsy? ¿Cómo vienes? Bien ¿Bien? ¿Bien cansada? Sí, ¿verdad? Caminamos mucho Nana traía su reloj Y pudimos contar Eran como 4 millas o 5 millas No recuerdo Las que caminamos Ya me duelen hasta los chamorros Ay, ahora cómo la van a aceptar a salir de aquí Vamos a agarrar camino para casita Aproximadamente 40 minutos para llegar Si es que no nos toca mucho tráfico Pero sí Vámonos ¡Suscríbete! 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 Estaba caliente Pero ellos se fueron ¡Suscríbete! 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 Aquí andan los chiquillos Andan muy este.. Tomando solo ellas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el único que se ha quedado Más en la alberca Sí, aquí por acá se anda resbalando Están teniendo un buen tiempo ellas Voy a probar un Nanche A ver qué tal lo trajo mi cuñada Chemi Nanche, Fresh Nanche ¡Tienes un huesito! ¡Tienes un huesito! ¡Sí! ¡Tienes un huesito! ¡Tienes un huesito! ¡Tienes un huesito! ¡Tienes un huesito! Mi cuñada trajo chicharrones Mi cuñada Chemi Piña, melón Y elotes Para hacer una... Unos elotes asados y una fruta Fruta con chile Andan por aquí Cociendo el pollo ¿Qué están haciendo Chemi? Ah, pepe es un calabacito ¡Mmm! Asadas ¡Qué rico! Aquí mi cuñado Josué anda haciendo la carne Andan viendo carreras Con Ana Anda adivinando qué carro es Ahorita voy a poner la mesa para poner las sillas Ahorita voy a poner la mesa para poner las sillas A ver A ver A ver A ver Lu por aquí ya le anda sirviendo a sus... A sus niños Ahorita siguen los míos Jajaja Un teléfono Vamos a servirle a ver ¿Sabes? ¿Quieres pollito? ¿Pajita? Sí ¿Sí? ¿Pajita? Todo, todo, ok Vamos a ver ¿Quieres calabacita? Ya Ya nos vamos a comer esta rica y deliciosa comida Estamos todos aquí Sí Mi madre va a por más ¿La cierre aquí? Ya me iba a poner más elotes ¿Qué tal Lu la comida? Muy rico Me gustó el chulito que preparé ¿Te preparé? ¿Dónde estaba? ¿Qué está? ¡Era! ¡Era! ¡Qué híjole! Está bien Aquí hay todavía ¿Sí? Está rico, ¿verdad? Con limón José fue el más cocinero del día de hoy ¿Cuál fue el chef? Fue el invitado de cocinar ¿La cocina? ¿La cocina? ¿La cocina? ¡Era! ¡Era! Él solo dijo, ¿verdad? Sí Y Nanis Nanis por acá anda haciendo unos elotes Es la elotera del día de hoy ¿Sabes qué me dijo Betsy? Que en la escuela Digo, Betsy, ¿tú horas en la escuela? Y dice, sí, mami Miro que nadie me esté mirando en el agua así Puede ser que todos los días ahora Pero lo digo en mi mente Ya estás llena madre Pues mira, casi te comiste todo ¿La salsa? Ay, esos trompitos tan chulos ¿Tú cómo vas, Iki? Bien ¿Vas bien? ¿Te gustó mi comida? Si te pagó la señora Awww ¿Y tú, Andy? ¿Cómo vas? Bien ¿Bien? Ok Les voy a robar el aguacate, ¿ok? Dale, Kevin Una Dos Tres Le quedó el pelo como al pan, pero... Ok ¿Están listos? Una Dos Tres ¡Ándale! Todavía es hora que los chiquillos andan jueguen, jueguen Andan relajándose Y por ahí andamos todavía Disfrutando esta bonita noche Miren qué bonita Qué bonita noche Qué bonita noche Dios nos regaló ¡Nos muñece! ¡Nos muñece! Mi granita noche Ahorita ya son las 11.38 de la noche Y ya terminamos aquí Ahorita se acaba de ir mi cuñada Chemi Y bueno, ya acabamos de limpiar aquí Me ayudaron a meter las cosas para allá adentro Ya solamente me falta esta canastita que quedó aquí Y aquí teníamos las sodas con el hielo No tengo una hielera pequeña Y esto también para meter Yo creo que este lo voy a dejar aquí afuera para que se seque bien Esta noche tenemos tormentas Entonces voy a poner aquí Tan bonita que está la noche Y se aproximan tormentas Está tranquila la noche Bien bonita, ni fría ni caliente Está perfecta Yo me llevo este, mi esposo que se lleve este de aquí Tuvimos un muy buen tiempo aquí con la familia Los niños disfrutaron bastante Aunque el agua de la piscina estaba fría Ellos lo disfrutaron bastante Comimos bien rico Platicando Muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy Nosotros vamos a pasar a descansar ¿Quieres decir bye bye? Diles bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!